Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Berguzar Corel está en la agenda con su reciente pérdida de peso y la cirugía plástica a la que se ha sometido. Corel, quien renovó su imagen para su nueva serie, fue comparada con su amiga cercana esrael cuando se volvió rubia. Algunos fanáticos compararon a la bella actriz con Sinem Cobal. Berguzar Corel y Sinem Cobal posaron uno al lado del otro en una noche a la que asistieron. Las poses de nombres famosos sacudieron las redes sociales. Berguzar Corel, felizmente casada con su marido Alí Tergenk, también actor, se prepara para volver a las pantallas con su nueva serie. Corel, quien perdió 20 kilos en un corto periodo de 8 meses y se convirtió en aguja e hilo, también se sometió a una cirugía de reducción de senos. Corel, que a menudo aparecía en la agenda con sus cambios de imagen, fue comparada con Israel y Sinem Cobal. Berguzar Corel, que compartió una publicación de una invitación a la que asistió anoche, se reunió con Cobal. La pose de Berguzar Corel y Sinem Cobal, uno al lado del otro, se convirtió en trending topic en las redes sociales. Comentarios como parecen gemelas, parecen gemelas, no existe tal parecido se hicieron a la foto de los famosos juntos. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos deja tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.